Ecuador Estratégico Acordes a la realidad Equipadas con tecnología de punta Que si nos permiten Formar al talento humano Al ciudadano ecuatoriano Para que sea el gestor del desarrollo De la patria Agradecerle Por esa política de estado Por esa política gubernamental De apoyar a la educación Y haber Cuento la esperanza A los habitantes de esta provincia Gracias por el desarrollo Que nos permite Desde este punto de la patria Poder gestar Si no hubiese sido Por esa política gubernamental Esto no sería posible